¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de la 8 Mediterráneo producido semanalmente por el Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado de Valencia. En el programa de esta semana les vamos a hablar íntegramente de la reliquia más importante de la cristiandad. Nos estamos refiriendo a la Sábana Santa de Turín. Vamos a hablar sobre ella con uno de los máximos expertos que hay a nivel mundial y que además muy recientemente aquí en Valencia ha desarrollado una investigación sobre la Sábana Santa que refuerza la tesis de que estaríamos ante el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro hace 2.000 años. Vamos ya con ello. La Casa de Dios es mi lugar de descanso. Es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro pues es hermano. En la Casa de Dios nunca estás solo. Acompañas y te sientes acompañado. En la Casa de Dios soy el protagonista de mi vida. En la Casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la Casa de Dios nada puede hacerte nada. En esta Casa puedo conocer a Dios. Bien y este experto que ya nos acompaña aquí en el plató de encuentros en el que estamos hablando es Jorge Manuel Rodríguez que es el presidente del Centro Español de Sintonología una entidad con sede en Valencia que se dedica al estudio y a la difusión de las reliquias de Jesucristo. No solo la Sábana Santa sino también algunas otras. Es además profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y desde hace solo unos pocos meses es además doctor en Bellas Artes, en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Jorge Manuel, buenos días y gracias por estar aquí en encuentros. Pues yo encantado de volver aquí siempre que lo deseáis. Justamente esta tesis doctoral es este estudio del que estamos hablando que has desarrollado y se hace un recorrido histórico por los retratos que según se dice en tu tesis pues están inspirados en la Sábana Santa. La tesis lleva como título la Sábana Santa y sus implicaciones histórico-artísticas. Ha sido desarrollada junto con la dirección del Catedrático de Historia del Arte Rafael García Maíques y ha obtenido la máxima calificación sobresaliente cum laude. Es una investigación, decimos Jorge Manuel, que avala esta posible autenticidad de la Sábana Santa como el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. ¿Cuál es el principal tema de la tesis y cuál es la principal conclusión a la que has llegado? Bueno, es importante concretar que yo no he dicho en ningún momento que sea la Sábana de Jesucristo. O sea, al centrarme concretamente en el tema histórico-artístico lo que he querido decir es que, bueno, si se podía demostrar, o sea, el objetivo era decir si se podría establecer como una realidad científica que esa imagen que nosotros tenemos de Jesús, que tenemos metida en la cabeza, un hombre con pelo largo, barba, bigote, en fin, todas estas cosas, nariz larga, a veces las cejas donde hay, etc. Esa especie de retrato, si podía ser realmente que tuviera que ver con la Sábana Santa, porque se parecen. Entonces, caben tres posibilidades teóricas, que son que es pura casualidad, o que una viene del otro, es decir, el retrato viene de la Sábana, o que la Sábana viene del retrato. Entonces, había que ver qué documentos podíamos encontrar, qué paralelismos podíamos encontrar y si eso se podía establecer objetivamente. Y yo creo que, bueno, la conclusión es sencillamente que sí, que la imagen que nosotros tenemos de Jesús desde hace siglos, tiene su origen en la imagen de la Sábana Santa. Ahora enseguida vamos a seguir desarrollando esta tesis principal, las conclusiones de tu tesis doctoral, pero para centrar definitivamente el asunto podemos también hablar del propio objeto en sí, de la Sábana Santa. ¿Qué es la Sábana Santa? ¿Cómo es? ¿Qué características principales tiene? Y también, ¿qué investigación la acompaña? Porque si en el siglo XXI se sigue diciendo que quizás pudiera ser la mortaja auténtica de Cristo, no es solo por una tradición oral que se ha ido desarrollando y pasando de generación en generación a lo largo de los siglos, sino que ha habido toda una investigación interdisciplinar, además, con grandes expertos que apuntaban más o menos en la misma dirección. Háblanos primeramente, Jorge Manuel, de qué es la Sábana Santa y cuáles son sus características principales. Bueno, pues yo creo que es importante, lo primero que hay que establecer es que la Sábana Santa no es un concepto, es un objeto. Lo digo porque a veces cuando hablas con gente que se cierra en banda, lo que te está diciendo es, no, la Sábana Santa no puede existir, como vamos a tener la Sábana de Cristo, eso no puede ser, pero lo están tratando como si no existiera, un objeto que se considera la Sábana Santa y además con una serie de características muy concretas. Entonces, materialmente la Sábana pues es una tela que tiene una huella, bueno, tiene un montón de marcas, pero lo que hace que la Sábana Santa sea un objeto único es que tiene una huella de la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre que tiene aparentemente todas las heridas de la muerte de Cristo, es decir, encaja perfectamente con lo que tendría que haber sido la mortaja de Jesús. Es la que estamos viendo justo en este momento, la hemos visto en negativo fotográfico también y aquí en el positivo tal cual se puede ver ahí en la Catedral de Turín, ¿no? Sí, eso es una ostensión del año 1931 y efectivamente hubo dos ostensores muy seguidas, el 31 y el 33 y después, pues hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un montón de años en que no se podía ver la Sábana, pero bueno, la calidad de la foto no es muy buena, quiero decir que ahí se ve como si hubiera un montón de manchurrones y la imagen es una imagen, eso sí, ahí sí que se ve muy bien, encima del arzobispo como hay una, es una huella muy sutil que no se parece en absoluto a un dibujo, una pintura, cuando se ponen fotos de una calidad un poco dudosa parece que sean manchurrones, pero lo que tiene la Sábana es que no es un artefacto, es decir, no hay pintura, no hay pigmento, no se sabe cómo hay una huella ahí porque afecta solamente a las fibras más superficiales de los hilos, pero lo que forma la imagen es simplemente una degradación de la celulosa del lino y bueno, pues esto se ha estudiado sistemáticamente de forma interdisciplinar en dos ocasiones, una en el año 1969 en la que no se llegó a ninguna conclusión definitiva porque realmente pues las personas que hicieron esa investigación, aunque fueran expertos, no se plantearon realmente el problema de fondo y luego una que se hizo entre el año 1978 y 1981 que concluyó con un estudio no solamente un informe para el Papa Juan Pablo II sino además una serie de publicaciones científicas en revistas científicas, lo cual es importante porque claro, no es lo mismo publicar un libro de divulgación que publicar en revistas especializadas de química, de física, entonces este equipo, el equipo Sturpp, le dedicó a la Sala Santa 150.000 horas de estudio y en ese equipo pues había nada menos que nueve físicos, por citar a alguien, nueve físicos del laboratorio de los Sálamos que era donde se inventó la bomba atómica, es decir, que eran físicos verdaderamente de nivel, no eran aficionados ni era gente que estaba especializada en una serie de estudios profundos, serios, vamos, como en el ámbito científico tienen que ser, entonces la conclusión que ellos sacaron es que la imagen de la Sala Santa no podía existir pero estaba ahí, es decir, no tenía explicación y bueno, esto habría que decir muchísimas cosas. Siempre sorprende esto, cuando decís que la Sala Santa no puede ser reproducida hoy por hoy con las técnicas actuales, que no se puede hacer un facsímil, que si alguien quiere demostrar que es falsa lo primero que tendría que hacer es reproducirla en toda su fisonomía, en todas sus características, ah, pero resulta que no puede ser, ¿cuáles son las características concretas que hoy en día no se sabe cómo se han producido y además no se pueden replicar? Exactamente, es que eso es lo que ocurre, o sea, de momento hay dos tipos de marcas, son esa huella que hemos dicho que es muy sutil y luego manchas de sangre, que evidentemente pues se han determinado la existencia de glóbulos rojos, se han encontrado restos de piel, de carne, en fin, prácticamente hasta pigmentos filiales, bueno, hay una serie de publicaciones muy amplias, que normalmente cuando se habla de este tema, como no se puede profundizar, pues lo que ocurre es que se dicen, y siempre los oyentes tienen que creérselo un poco, ¿no? Por eso es importante remitir a que lean un poquito, porque en una publicación se puede siempre decir muchas más cosas. En mi caso, yo no he abordado ese tema en profundidad, simplemente yo tenía que descartar dos cosas, ¿no? Una, la segunda, vamos a hablar ahora, era que no era un artefacto, que la sabana santa no es una creación artística, porque no hay ningún medio artístico que permita hacer una huella así, y luego la edad, ¿no? Es decir, que tenía que ser anterior a la aparición del retrato de Cristo, que se puede centrar entre siglo V, VI, ¿no? Aquí siempre, cuando hablamos de la época, siempre tenemos que acabar también en esta prueba del carbono 14 del año 1988, que dijo que la sabana santa era de los siglos XIII, XIV, pero que luego muchos otros han dicho que no es representativa esta prueba, que hubo, bueno, por ciertas irregularidades. En tu opinión, Jorge Manuel, este tema que también tratas en la tesis del carbono 14, ¿cuál es la credibilidad que le podemos dar? Bueno, pues hay que tener claro que cuando uno habla de ciencia, pues no hay verdades absolutas, eso es verdad, pero la ciencia funciona bastante con la estadística, ¿no? Hay quien dice que la madre de la ciencia es la estadística. Entonces, las trataciones con carbono 14, que se han utilizado, pues a partir del 1960, que es prácticamente cuando empieza a desarrollarse ese método, bueno, ya empieza a aplicarse con una cierta sistemática, y luego a partir de los años 80, cuando cambia el sistema de medición del carbono 14 a través del azarero de partículas, pues en estas épocas, pues bueno, desde los años 80 hasta aquí, tenemos unas estadísticas amplísimas sobre qué pasa con el método del carbono 14. Es un método que determina la antigüedad de los objetos, siempre tienen que ser objetos de restos biológicos, es decir, de animales o de plantas que han estado vivos y que en un momento determinado han muerto. Entonces, lo que descubrió el profesor Libi, que le dieron el premio Nobel precisamente por descubrir eso, es que en todos los seres vivos, en el momento de la muerte, empiezan a una velocidad constante a perder átomos de carbono 14 que existen en su composición. Entonces, como sabemos a qué velocidad desaparece el carbono 14 a partir del momento de la muerte de un ser vivo, pues midiendo cuánto les queda, se puede atribuir una fecha. Entonces, la estadística lo que nos dice es que esto es un método, si las condiciones fueran perfectas, pues que tendría que ser 100% exacto. Pero, como digo, la estadística nos dice que hay pues casi un 25% de errores. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque la muestra no tiene condiciones. Es decir, hay alguna irregularidad en la muestra. Es decir, el método es exacto y te dice exactamente la cantidad de carbono 14 que hay en la muestra que estás analizando. O sea, eso no es discutible. O sea, vamos, tiene que pasar algo muy gordo para que, en fin, que no se hubieran seguido ningún tipo de criterio científico o algo así para que te diera una fecha absurda. Sin embargo, ocurre eso. Es decir, ¿por qué hay casi una de cada cuatro adaptaciones que se equivoca? Pues porque la muestra no se ha limpiado bien. Es decir, si no se elimina la contaminación, y en el caso de la sábana sabemos seguro que hay dos contaminaciones clarísimas. Uno, que se cortó, la muestra para hacer la prueba del carbono 14 se cortó de donde, durante siglos, se ha ido cogiendo la sábana para enseñarla. Pues la tela. Las puntas, se cogió, ¿no? Una muestra de las puntas. Claro, pero es que solo con que se hubiera cogido de las puntas debajo y no de las que se usan siempre arriba, pues la contaminación sería muchísimo menor. Claro, tú cuando doblas una tela siempre pones los dedos en las esquinas. Pero históricamente se mostraba con tres arzobispos metropolitanos y dos obispos que cogían la sábana y la extendían, porque es muy larga, para verla. Ahora no se manipula, está dentro de una caja perfectamente cerrada, hermética, en fin, todas estas cosas. Pero durante siglos se ha ido cogiendo y se ha ido quedando la grasa de los dedos. Por ejemplo, todo lo que son aceites y cosas así contaminan muchísimo y además son prácticamente imposibles de eliminar. Entonces, eso fue un error muy gordo. Pero esto no es que lo diga yo, es que el propio inventor del método moderno de datación carbono 14 dijo que no se había limpiado bien y, por tanto, había más carbono 14 que el que tiene el lino. Es decir, ese carbono 14 de más, que hace que pensemos que es, en lugar de ser del siglo I, es del siglo XIII-XIV, pues solamente es un 20% más de carbono 14. Ese 20% más puede ser consecuencia de la contaminación. Ha habido además un incendio que ha sufrido la sábana. Claro, tiene una serie de factores que no es lo mismo que tú cojas una muestra de, yo sé, de una tumba, de un hueso, tal, y tú hagas una datación sin ningún tipo de contaminantes que tengas una reliquia que ha sido tocada, sobada, vamos, pasada por un montón de sitios y que tiene un montón de material añadido. O sea, la historia, digamos, que contribuye también a que esto pueda fallar, ¿no? El propio incendio. Y luego un descubrimiento que se hizo, se publicó en la revista científica el año 2005, que es que se descubrió que en la esquina donde se había cogido la prueba para hacer la prueba del carbono 14 la muestra, en esa esquina hay fibras de algodón teñidas para que parezcan de lino. Entonces eso indica una reconstrucción. No una herramienta, porque si coses, pues se nota, ¿no? Pero si se han deshecho los hilos, se han añadido fibras nuevas y se han reconstruido los hilos, ya que es una tela tejida a mano, pues eso se puede hacer muy bien, se desteje y se vuelve a reconstruir la trama de los hilos, pues ahí, claro, nadie pensaba que se iba a hacer luego una datación carbono 14. Pues posiblemente con el incendio del siglo XVI, que se hicieron una serie de reparaciones, se pudo reconstruir esa esquina. Yo creo que está suficientemente centrado, ¿no, Jorge Manuel, el tema de la sabana santa? Yo creo que sí, o sea, la fecha no es, no es, es seguro que no es de la fecha que dieron, porque los factores no se han tenido en cuenta, eso es que añaden, y luego que no es una, no es una pintura medieval, ni muchísimo menos. Entonces, se puede plantear el problema de la tesis, es decir, esta imagen es anterior al retrato que nosotros tenemos de Cristo, y yo lo que creo es que sí, que es perfectamente posible. Vamos, por tanto, a entrar de lleno, propiamente, en lo que es la investigación de tu tesis doctoral, donde has hecho un recorrido por un montón de imágenes del primer milenio del cristianismo, imágenes de Cristo, que según esa investigación estarían inspiradas, y más que inspiradas, incluso copiadas, de la sabana santa en su etapa, en la que era llamada imagen de Edesa, en el siglo VI en adelante. ¿Cómo has podido hacer, digamos, esta relación entre aquella imagen de Edesa, que además no mostraba el cuerpo entero, sino solo la cara, con la sabana santa, y con esa serie de copias de la imagen de Cristo, que a partir de cierto momento, pues cambian totalmente, eran de una determinada manera, había imágenes idealizadas de Cristo, representado como un romano, y de repente cambia el tipo, completamente. ¿Cómo has establecido todas estas conexiones? Bueno, la tesis se llama muy bien la sabana santa, dos puntos, implicaciones histórico-artísticas, porque realmente se ha analizado desde el punto de vista de la historia del arte, pero también de la historia. Y afortunadamente tenemos un montón de documentos que se refieren a la historia, a la casi, diríamos, la prehistoria de la sabana santa, porque a partir de un momento, efectivamente, coincide casi con el primer milenio, pues hay referencias claras a la sabana que hoy día está en Turín, como la sabana de Cristo. ¿Pero qué pasa en los siglos anteriores? Porque eso es muy interesante, o sea, los evangelios nos dicen que en la tumba de Jesús existía, bueno, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, dice San Juan, vieron los lienzos caídos, y ahora la traducción oficial de la Conferencia Episcopal es los lienzos tendidos, pero afortunadamente se ha eliminado un error que se iba arrastrando hace bastante tiempo, que era que había unas vendas por el suelo, es que vendas por el suelo y lienzos extendidos o tendidos no tienen nada que ver. Era un egipcio, era un hebreo. Pero además el origen es ese, o sea, fueron los franceses los primeros que empezaron a traducir a las lenguas vulgares la Biblia, entonces ellos tenían la idea del egipcio, porque eso fue parte de la investigación de los franceses en Egipto, entonces pensaban que tenía que estar vendado, y además encima, como el Evangelio habla de que cuando sale Lázaro sale con vendas, pues aplicaron el mismo criterio y dijeron, pues esto son las, eso de lienzos caídos, pues no le sonaba, y dijeron, pues vendas por el suelo. Pues no es lo mismo, porque lo que dice en griego el Evangelio es lienzos deshinchados, bueno, pues lo cual, además si no, se crea una contradicción con los otros evangelistas que dicen que se compró una sábana para un hombre del cuerpo. Bueno, pues efectivamente, esa sábana se dice que está en el sepulcro, pues luego desaparecen los, no hay ningún rastro durante mucho tiempo, entonces el enlace, que esto no es una investigación mía en ese sentido, se me viene partido de esa investigación, pues dijéramos el eslabón perdido, lo puso el investigador Ian Wilson, investigador inglés, que se planteó que la imagen que se había, que realmente tenía que ver con la sábana, en su aspecto, podía ser el origen de ese retrato de Jesús, y efectivamente esto es lo que yo he llevado a ir concretando y añadiendo documentos, y dejamos que he contenido su labor, pero efectivamente esa es la imagen de Edesa, entonces lo que es seguro, y ahí está perfectamente documentado, es que en el año 500 y pico, es decir, en el siglo VI, no se sabe cuándo llega a una ciudad, que es la ciudad de Edesa, hoy día Sanliurfa, una tela que se le llama tetradiplon, o sea, doblada en 4x2, es una cosa muy rara, pero es una expresión griega que no se utiliza más que para la imagen de Edesa, pero indica que estaba doblada, por tanto era una tela mucho más grande de lo que se imagina uno cuando la ve, y podemos verla así porque hay muchísimas copias de esa época, entonces quienes copiaban la imagen de Edesa lo que hacían era hacer un rectángulo con un círculo en medio y a través del cual se asomaba un rostro, ¿por qué digo se asomaba? Pues porque solo en Edesa el rostro tiene un círculo completo que corta el cuello, luego con el tiempo los que van haciendo copias de copias que ya no saben lo que están copiando, pues eso no lo entienden, lo que hacen es que hacen el nimbo de luz que todos colocamos en la imagen de Jesús y que en los primeros siglos está siempre. Según te acercas a los copistas que ven el original... Lo estamos viendo ahora justamente, Jorge Manuel. Nosotros pensamos que así es como estaba la sábana, lo que pasa es que con el tiempo los que copian las copias y tal al final terminan convirtiendo ese círculo que es una ventana la terminan convirtiendo en un halo de luz y bueno, así es como pensamos que estaba en Edesa. ¿Y por qué lo pensamos? Pues porque cuando se lleva a Constantinopla, los emperadores que entrenan en la capital, pues se describe que llegó con su... ¿Ves? Este sería el estadio anterior, es decir, hay un momento determinado que se cubre con un manto dorado, pero antes de esto, muy probablemente, lo que existía... Ahora seguiremos con las diversas fotos. Antes de eso, lo que existía era como una especie de manto de oración en el que se había hecho un agujero. Esto es bastante coherente, porque hay que tener en cuenta que la sábana, aunque no se diga, tuvo que estar en una comunidad judía. Nosotros ahora, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que hemos quitado muchísimo, hemos simplificado muchísimo la liturgia, hemos perdido puntos de referencia históricos. Y es que, para los judíos, yo me gustaría que la gente se diera cuenta de... Bueno, fueron así, y verá cómo se tratan las Escrituras. Las Escrituras se tratan exactamente igual que en la Iglesia Católica se trataba antes al Santísimo. Es decir, no se toca con las manos, se pone el paño humeral sacerdote, que es como un manto de oración judío, se cubre el sitio donde está la Palabra de Dios, se le cubre también con un manto de oración. También, pues, era perfectamente lógico que en el caso de los evangelios, que es la parte más material de Dios, que es la Palabra que no se puede mencionar y tal y cual en el mundo judío, pues, si ellos tenían una imagen que sabían que era de Cristo, aunque no tuvieran muy claro qué era, pues, que lo cubrieran con un manto de oración judío, porque eso es la presencia de Dios. La importancia capital que tiene, lógicamente. Vamos a seguir viendo, Jorge Manuel, las imágenes que has utilizado durante la tesis. Exactamente. Y vemos un dibujo que está, bueno, pues, concretamente es una de las pinturas más antiguas a partir del siglo VI que empiezan a copiarse la imagen de Edessa. Entonces, esto lo que es, es una ventana a través de la cual se ve la sábana doblada en cuatro. Es decir, si la doblamos, tal como indica la palabra griega, en cuatro por dos, que sería en ocho capas, pues, lo que queda centrado es precisamente ese rostro. Hay otra imagen que creo que es muy significativa, Jorge Manuel, en tu investigación, que es, bueno, esta precisamente es una de ellas, ¿se explicará tú mismo? Sí, esto es una, este concretamente es un relieve del siglo VI que se encuentra, bueno, ahora está en París, pero estaba en la ciudad de Homs, que últimamente ha estado muy de moda por las bombardeos y tal. Entonces, ahí yo lo que he hecho, sencillamente, es hacer una, contornear las imágenes, o sea, los contornos de las huellas, de esas, pues, esas marcas que hay en la sábana, y entonces, si coges este contorno rojo y lo superpones sobre el relieve, que está en un vaso litúrgico de la ciudad de Homs, ya digo que ahora está en París, en el Lume, pues resulta que es que las coincidencias son absolutamente asombrosas. Es que coincide todo. Entonces, claro, dices, esto puede ser casualidad, hombre, pues, en fin, si uno parte de la casualidad, la ciencia se va a donde sea, pero hay que tener en cuenta que la casualidad, cuando se trata de copiar literalmente cosas, pues, en fin, es descartable, es decir, que eso se parezca tanto, pues es muy llamativo. Vamos a ver más, porque cada una de las imágenes aporta detalles y matices nuevos. esta, por ejemplo, la imagen que se ve a la izquierda es una imagen que es el icono más antiguo que se conserva, que no es el más antiguo que existe, y a la derecha pues vemos una imagen del siglo X, la otra es del siglo VI, VII y el siglo X de repente aparece el rostro lleno de rayas y tal. Bueno, es que hay dos formas de copiar la imagen de Edessa. Había una que era haciéndolo bonito, dijéramos, para que fuera un icono que tuviera una prestancia, pero esos iconos, concretamente este que estamos viendo, pues, el de Santa Catalina del Monte Sinaí, es un pantocrator, pues, si describiéramos todas las señales que aparecen en ese rostro, son las mismas que aparecen en el otro. Lo que pasa es que, dijéramos, yo interpreto que una es una interpretación, dijéramos, una visión interpretativa del rostro con las características del hombre de la sábana y otros son una copia literal de las manchas que se ven. Es un rostro terrible en cualquier caso. Claro, es que no tiene sentido, ¿quién pondría el rostro de Jesús así? La sábana santa, según forenses, de aquí de Valencia, por ejemplo, el doctor Delfín Villalén, que ha sido catedrático hasta hace unos años de medicina legal, La Universitat de Valencia ha dicho que realmente es el rostro de una persona que ha sido duramente golpeada, repetidamente. Torturada y deformada, claro. Y quien se haya inspirado en ella, pues, quizás no extraña que se haya producido una imagen como la que se está viendo. Es que es muy interesante porque viendo incluso la de Sinaí, que es el icono que es más bonito y tal, hay una cosa que llama la atención pero que no nos damos cuenta y es que es completamente asimétrico. Es decir, la diferencia entre un retrato y una imagen idealizada es que el retrato tiene imperfecciones. Es decir, los griegos hacían a sus dioses los hacían con perfectos. Es decir, como hacemos nosotros un retrato de la Virgen, ahora pasamos a esto, tú haces un retrato de la Virgen y entonces lo que haces es un óvalo perfecto y haces, pues, las menos rasgos posibles y todos simétricos. Eso nuestra mente lo identifica como algo ideal, bonito, etc. Hasta el punto de que nosotros tendemos a hacer como simétrico lo que no lo es. O sea, nosotros vemos con la mente no con los ojos. Y, bueno, pues, es un retrato. Es decir, las características que se ven en los iconos antiguos y en ese dibujo que es de Italia, pues, del siglo X también, influencia bizantina, pues, ahí no hay nada idealizado. Está todo, puesto de una forma sorprendente. Independientemente de que ellos no sabían realmente lo que estaban copiando, pero ese rostro se consideraba que era Jesús y ya está. Pero hay cosas muy llamativas. Y esta moneda, sí, que tanto nos ha llamado la atención cuando hemos conocido este asunto. Claro, es que esta tiene, por ejemplo, algo sorprendente. Esta es la primera moneda en la que aparece como un retrato del rostro de Jesús en la imagen. Y hay algo que es muy llamativo y es que en algunos iconos, claro, aparece más cuanto más cerca están de la fuente. cuando te vas alejando las copias de las copias de las copias pues ya... Es una moneda romana de la época romana. Claro, esta es del siglo VII, es de Justiniano, entonces se ve llamativamente por debajo del cuello una arruga doble, que no es una arruga recta, sino que hace una especie de carácter sinuoso que son dos líneas que son más separadas en el centro y se unen más en los laterales, pero exactamente como aparece en la moneda es como está en la tela de la sábana santa. Es decir, esa arruga doble que aparece en la zona del cuello está en la tela de Turín. No estaba en los dibujos más antiguos, pero cuando los que fueron a hacer las monedas quisieron hacer una imagen en relieve y quisieron ajustarse lo más posible al modelo original, tuvieron que copiar o copiaron una huella, una arruga de la tela y a ver cuántas telas tienen en el mismo sitio una arruga que no puede ser... O sea, hay una coincidencia con la sábana de Turín... A nadie se le ocurre hacer un retrato con dos rayas si es lo original... Ellos lo interpretan como el cuello de la camisa o algo así, de la túnica, pero exactamente igual que como aparecen en la sábana... Son pruebas, desde luego, hay estas que hemos mostrado en estos minutos, pero desde luego hay infinitas más en esa tesis doctoral que de alguna forma vendrían un poco a reforzar esa idea que con el paso de los siglos se ha ido trasladando en toda la cristiandad de que esa sábana que hoy en día se puede venerar cuando hay ostensiones en la catedral de Turín sería realmente la auténtica tela que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Jorge Manuel, nos tenemos que despedir, pero vamos a decir también a nuestros espectadores que este tema se puede seguir en adelante porque vas a hacer un libro sobre esta tesis doctoral donde todos estos detalles y muchos más van a estar bien reflejados. Bueno, me tengo que haber más de uno porque ya hay uno en marcha pero ya veremos porque claro, si te ponen las fotos en blanco y negro al final pues la verdad es que esto hay que ir viéndolo viendo las fotografías al lado que es una de las cosas que más se ha alabado de mi tesis que el texto iba en paralelo absoluto a las imágenes que se describían y es fácil de ver que efectivamente lo que uno dice no es algo que uno se inventa sino que se puede constatar por el propio lector al lado mismo. Bueno, pues muchas gracias Jorge Manuel por habernos acompañado, por habernos analizado con esta minuccesidad con esta claridad pues esto que nos resulta muchas veces tan misterioso todo lo que envuelve a la sábana santa de Turín pero que bueno gracias a esta tesis doctoral también al Centro Español de Sintonología pues cada vez es menos misterio y desde luego cada vez nos produce una impresión más positiva de que hay una investigación detrás misterios y habiéndolo yo creo bueno pues nos sigues contando más cosas en próximos programas Jorge Manuel muchas gracias por habernos acompañado pues encantado bien pues nosotros lo vamos a dejar por hoy aquí pero saben que nos vemos dentro de siete días con todos ustedes y que pueden ver más programas de encuentros de anteriores ediciones en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia nos vemos dentro de una semana hasta luego